hola nuevamente soy yo rey que me retiré y así me busco la pejeta para buscarse la pc yo no tengo que no te estoy enseñando nada aquí tú no se viene a aprender nada menos que tú quieras aprender aquí lo que estoy es compartiendo contigo como yo lo estoy haciendo como yo estoy tratando a dónde voy sobre errores y lo vas a anotar tu primero que yo porque tú lo puedes ver en la televisor yo no verá como era busco mi mujer burrico al fin está en warm up comprando unas cositas con la hija yo preferí quedarme en casa porque coger con mujeres para aquí para abajo no es muy no es muy fácil no es muy buena idea so se fue para walmart lleva como tres o cuatro horas por allá ha pasado como 80 lugares de comida pero me llamó mira ya buen camino y tengo hambre verá tanta comida por allá y tiene que venir a casa para que yo le cocine para que tú veas pero pero me conviene porque ella trabaja afuera ella trabaja desde la casa con una compañía y yo estoy retirado me estoy buscando retirado significa que deje de trabajar lo que estoy cogiendo en employment por ahora que eso se acaba y buscándome en pulgueros y economizando y lo que sea y vendiendo en marketplace mira cogí unas papas que me habían dado porque hay gente que me dan cosas me donan cosas y para que yo las cocine para ellos las que no quieren cocinar me dan una señora aquí me dio un montón de bolsas de papas y mi hija me dio el queso pues entonces yo cogí las papas las que llené de churrasco que me sobró cogí un churrasco me había sobrado los picotié lo cual de la nevera ya cocinado los picotié lo tiré con papas le tiré unos mushrooms pimiento cebolla unos cantitos jamón que me habían sobrado de sándwich de eso de deligen porque la mujer me iba a traer fresco y ahora las meto al horno y vas a ver qué lindas quedan y suave me sale mucho más económico que comer fuera porque cuando tú te la estás buscando como yo tú tienes que economizar lo más que puedas porque peso que yo le economizo a la mujer mía es peso que ella puede gastar en mí mi sentido sentido humor es que no fue todo pero vas a ver lo que yo le economice a ella lo puede gastar en mí no es broma ella paga lo de ellos pago lo mío y entonces tenemos unas deudas que pagamos juntos tenemos unos ojos que seamos juntos pero si nos cuidamos uno al otro eso no te equivoques nos cuidamos uno al otro y juntamos un también ajojamos juntos mira qué lindo eso es la tiene todo junto a la gente y ahora voy a poner al horno otra vez para que se esté caliente y se deje está cuando ya ve que se ha comido está calentita y yo estoy en bata esperándola en chancla y en bata esperándola bien coqueto estamos después va a hacer otro vídeo de cuando estén hechos para que lo puedas ver acuérdate de like share y subscribe siempre dale un like dale un share un subscribe no sea egoísta conmigo comparte conmigo como yo comparto contigo verá hoy baratito